Todos los jugadores deben de estar muy bien preparados y esperando la oportunidad aquellos que todavía no la tienen. Y aquellos que la tienen, tienen que estar muy bien preparados y no soltarla. No confiarse, jamás. Y adentro de la cancha, en los entrenamientos, en los partidos, sea 90 minutos, sea 10, 50, lo que sea, tienen que demostrar su capacidad y esperar el momento. Nadie firmó como titular, nadie firmó como suplente. Y naturalmente las jerarquías se respetan, tanto los jugadores que llegan como los que ya están. Y después la disputa deportiva en cada día de entrenamiento y en cada partido es donde se hace una evaluación para el beneficio del equipo. Quiero chingarlos lo máximo que pueda para que agarren condición física. Es lo máximo que quiero, que se trabajen, trabajen y trabajen. Mañana, tarde y noche se pudiera para que puedan pronto tener la condición física, atlética, que yo pretendo, para que podamos pronto poder iniciar el campeonato. Tenemos que calificar y buscar calificar entre los primeros lugares. Y si otra vez hay la oportunidad de calificar en primer lugar, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer.